Florencio, muchas gracias por venir. ¿Cuál sería su primera ley urgente si asume en el Congreso? Yo creo que hay varias leyes que son importantes. Una, digamos, debería ser discutir una nueva ley laboral que sea inclusiva y moderna, entendiendo que no es una discusión, digamos, si sos de derecha o de izquierda, porque estamos condenando a 51% de los argentinos que están en la informalidad a que no tengan un trabajo que les permita saber, dar certeza que al otro día lo van a seguir teniendo, certeza de que si tiene un familiar, un hijo, un problema de salud, puedan tener una obra social, de que tengan derecho a las vacaciones. Entonces me parece que hay que discutir ahí una nueva ley. En realidad, por otra parte, hay una resistencia importante de los sectores corporativos, como por ejemplo los sectores sindicales, que para mí son parte del problema en la Argentina. No todos, pero gran parte de ellos son parte del problema. Y creo que esa ley debería contemplar distintas modalidades de trabajo. Ahí, digamos, no es lo mismo una pyme que una multinacional, que una empresa, por ejemplo, tecnológica, donde ya los límites de contratación, por ejemplo, de un programador, no son geográficos. Entonces tenemos que ser inteligentes para que tengamos una ley que permita, diríamos, que trabaje en el resto del mundo, pero que finalmente sea un argentino que pueda ingresar esos recursos a nuestro país. Ver si podemos reemplazar ahí en esa ley la indemnización por un seguro de desempleo, como hace el mundo moderno, diríamos, donde esté aportes del empleador, del trabajador y del ANSES, y terminar con la industria del juicio. Me parece que ahí hay un gran capítulo que tiene que ver con la posibilidad de generar, digamos, o vencer todas las dificultades para que el pequeño empresario, el emprendedor, pueda tomar a un trabajador sin las dificultades que tiene hoy. Yendo un poco a su historia, es muy recordado lo de la decisión del 2015 de no aceptar el ofrecimiento de Cristina de la gobernación. Sigue pensando, obviamente, que fue la mejor decisión, ¿no? Sí, sí, sigo pensando que fue la mejor decisión porque no hay duda que era ser importante el gobernador de Buenos Aires, sin lugar a dudas, pero para mí es más importante honrar la palabra, hacer lo que uno dice que va a hacer. Yo me había manifestado en muchas oportunidades, en muchas oportunidades, que como se decía antiguamente, hoy lo dicen los chicos, no los chicos, pero como amagan con la lisa y te tiran con la rayada. Yo no soy así. Yo tomé un compromiso público y dije, yo quiero participar de la PASO, que era la primera abierta simultánea y obligatoria, para legitimar quién va a ser el candidato a presidente, en aquel momento compitiendo con Scioli, y si no me voy a mi casa, me fui a mi casa, aparte porque no estuve de acuerdo en todo el procedimiento y hoy estoy honrado de haber cumplido con la palabra. Soy uno de los pocos políticos que puedo venir acá y decirte, yo he cumplido con la palabra. En el 2009 no fui testimonial, cuando todos fueron testimoniales, me acuerdo de una charla con Kirchner, le dije, mirá Néstor, yo no voy a ser testimonial, me parece que es una vergüenza eso, estamos estafando a la gente y no lo fui. En el 2015 dije, no voy a ser candidato a gobernador y no fui, pudiendo ser gobernador. Y en el 2017 se me ofreció ser el primer diputado nacional en la lista de Cristina y le dije que no, porque ya tengo otra visión de lo que hay que hacer en la Argentina. Y lamentablemente el tiempo me está dando la razón, que estaban equivocados. Muchos compañeros suyos con los cuales trabajó Codacodol lo consideraron después responsable por la derrota. ¿Qué pasó con esas relaciones? Creo que ahí hay una actitud que creo que es equivocada, me da la impresión a mí, de muchos compañeros, diríamos. Algunos con buenas intenciones y otros porque en realidad, digamos, hacen de la política un club de oportunistas y busca cargos. Yo no creo que eso sea la política. Creo que deberían reflexionar si la que no se equivocó fue Cristina, al evitar tener un candidato legitimado, como hubiera sido quien hubiera resultado triunfador en la primaria abierta y simultánea y obligatoria, entre quienes habla y Scioli, y no puesto por el dedo. La Argentina necesita que los dirigentes políticos que tienen responsabilidades piensen que alguna vez se tienen que ir. Y no solamente se tienen que ir, sino cumplir con una obligación que tiene cualquier dirigente político que se aprecia de tal que es generar su propio relevo, o intentar generar su propio relevo. En un régimen presidencialista, cuando el presidente es anunciado por la vicepresidenta, bueno, tenemos los problemas que tenemos. Nosotros necesitamos un presidente que tenga poder propio. Necesitamos un presidente que se anime a tomar decisiones fuertes. La Argentina necesita cambios profundos. Si seguimos haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Y los resultados son muy malos. Los datos matan relato acá. Ahí, una de las críticas es, bueno, una de las frases del peronismo es primero el movimiento, ¿no? Y usted dice, bueno, mi decisión, mi palabra, más que lo que el movimiento necesita en ese momento. Una de las críticas que se hacía. No, lo que pasa es que yo digo, el peronismo, diríamos, dice, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Estos muchachos han hecho que primero la familia, después la familia y tercero la familia. Yo no estoy de acuerdo con la visión que tiene. Su jefe de campaña fue Alberto Fernández. Sí. De hecho, cuando él decide, bueno, tras el ofrecimiento de ser candidato a presidente, ¿usted lo ha acompañado en algún acto? ¿Se ha sacado alguna foto? Sí, yo, a ver, primero me cuesta mucho entender, digamos, a un hombre como formado, los valores que tengo yo, digamos, donde siempre honrado la palabra, donde aún he equivocado, ¿no? Porque yo no soy dueño de la verdad. Entender a alguien que no sostiene la palabra de un día para otro, que ha llevado un proceso de devaluación de la figura presidencial enorme, de la política enorme, de la idea de que todo vale, de que uno puede decir una cosa hoy, otra cosa mañana, se me hace difícil de comprender, difícil de comprender. Sobre todo cuando, bueno, he compartido en el 2017, digamos, la campaña electoral y sabía lo que pensaba. Ha cambiado absolutamente todo, pero todo, todas las cosas que decía no sostuvo una sola cosa, ¿no? Y en el 2019 yo lo acompañé a Chivilcoy, que es mi ciudad, porque me lo pidió, con las mismas expectativas que creo que lo acompañó ese casi 50% que lo votó en la idea de salir de esta situación que nos había llevado el macrismo, digamos, con más inflación, más desocupación, más endeudamiento, más pobreza, menos Estado, Estado presente, ¿no? Estado que garantizaba los servicios básicos. Así que me pareció que era una posibilidad, bueno, a poco de andar, me di cuenta, creo, como la mayoría de los argentinos, que lo votamos con esa intención, que nos había engañado. Recién decía que el presidente se contradicía con aquel que usted conoció. ¿Cuál es la diferencia entre Alberto, jefe de campaña de Florencio Randazzo, y Alberto Fernández, presidente? Todas. Pensaba muy similar a lo que yo planteo, por lo menos decía pensar similar a lo que yo planteo. Era, esto no lo dije nunca, era demasiado duro con respecto a Cristina, en cosas que yo no tenía posibilidad de dar testimonio a eso, porque conmigo no había ocurrido ningún hecho de los que él pretendía que yo ponga en relieve, como por ejemplo el tema de la corrupción. Yo soy un tipo totalmente transparente y honesto, jamás a mí se me pidió nada que no correspondía, nada, al contrario. Si me lo hubieran pedido, me hubiera ido. Sin embargo, él pretendía que yo, por ejemplo, haga de la corrupción una bandera. Tengo un gobierno que había sido ocho años ministro, y creo que honré a ese gobierno. Y en muchas cosas estuve de acuerdo, creo que la política de inclusión, la mirada que se tenía en algún momento de cómo debió avanzar la Argentina, era acertada, pero bueno, después sin lugar a dudas el camino, digamos, que se tomó fue el equivocado. ¿Cómo ve la gestión de Cristina frente a la vicepresidencia y cómo logró armar ese frente? Yo creo que Cristina, digamos, comete un gran error, que han cometido la mayoría de los dirigentes políticos, digamos, que han tenido responsabilidad. Es que no entiende que en algún momento, lo más difícil en política es saber cuándo te tenés que ir. Y yo creo que Cristina debería, digamos, contribuir a este país corriéndose y aportando desde otro lugar. Aportando desde otro lugar. Yo no creo que hoy, digamos, la Argentina, digamos, tenga que transitar por esta situación, digamos, que por supuesto es responsabilidad del kirchnerismo y del macrismo. Esta maldita grieta, diríamos, que tanto daño nos hace porque se discuten permanentemente pelotudeces. Entonces, permanentemente pelotudeces con la idea de que estamos frente a la derecha y la discusión de una izquierda progresista que es falsa. Porque dato mata relato. Hoy un jubilado cobra 130 dólares. Cada 100 pesos que le pagan a un jubilado, Alberto Fernández, que había prometido mejorarle la jubilación con los intereses de la LELIC, le paga 50 pesos a los bancos. Es decir, cada 100 que percibe un jubilado, 50 percibe los bancos por intereses de la LELIC. 51% hay de trabajadores en la informalidad. El Estado que plantean estos muchachos no tiene nada que ver con el Estado, digamos, que por otra parte, digamos, por lo menos en la visión que yo tengo, debería ser el que mejor, digamos, Estado preste servicios al conjunto de la ciudadanía. La idea del Estado se mide por el volumen de lo que gasta, por la cantidad de personal, por la cantidad de regulaciones, o el Estado macrista, diríamos, sin corazón, digo yo, que cree que las relaciones de una comunidad, digamos, debe manejar el mercado, creo que es equivocada, en una sociedad que es asimétrica, que es desigual. El Estado debe tener prioridad y las prioridades son los servicios públicos de calidad. ¿Qué piensan aquellos que dicen que les saca voto al peronismo en función de los rivales, digamos, no? Me parece que es una estupidez eso. No tiene ningún sentido. Yo no hago política para, ni soy candidato para sacarle voto a nadie, con lo que significa hacer una campaña política, porque es una decisión importante que uno toma y es difícil afrontar semejante dos aparatos que utilizan los recursos del Estado para hacer campaña, que condicionan a los dirigentes, que extorsionan a los dirigentes. Aquellos que en realidad tienen un trabajo, le dicen, mirá que si jugás con el flaco te echamos. Lo han hecho, lo hacen. Yo no hago política para sacarle voto a nadie. Hago política para que la sociedad tenga la alternativa de salir de esta polarización. De esta polarización, digo yo, de imbéciles que nos están condenando al fracaso, que están condenando a las posibilidades de que mi pibe tenga una mejor vida, de que mi pibe piense en irse. Y eso me entristece, está claro. Yo siempre, yo abracé la política a los 16 años, digamos, no hago política, porque un día me ofrecieron un cargo, como hacen muchos. Y siempre soñé con ser protagonista de una etapa que cambiara la Argentina. A mí me entristece mucho pensar la idea de que, digamos, mi viejo me decía a mí, mirá, dice, yo ya no lo voy a ver a este país, tal vez vos lo veas. Y yo tengo 57 años y no lo voy a ver. Y fui parte de esto, te va a entender. Entonces digo, los últimos años voy a hacer todo lo posible para dar esa pelea. Con total honestidad, todo lo posible para dar esa pelea. Durante su gestión y su ministerio se crearon las PASO. ¿Sigue creyendo que es el mejor sistema? La PASO surgió como una cuestión interesante, para que eligesen los candidatos de los partidos el conjunto de la sociedad, precisamente porque los partidos estaban envejecidos, tenían padrones envejecidos. Entonces terminaban muchas veces las cúpulas partidarias, o esos padrones viciados, poniendo candidatos, digamos, para consideración de la elección general. Entonces el sentido de la PASO fue, digamos, pongamos esa decisión en el conjunto de los argentinos. Y eso fue el sentido de la PASO, ¿no? Y por otra parte tuvo otro componente que para mí fue muy importante, que es garantizarle la publicidad audiovisual gratuita a todos los candidatos, para poner igualdad oportunidades a los partidos que tienen dirigentes con más plata, con los que tienen menos, para que la sociedad pueda conocer la propuesta. Por supuesto que eso después fue modificado por el expresidente Macri, producto de la presión de los medios, bajando el 50%, y hoy vemos que los partidos, como el caso nuestro, se ven muy poco a las publicidades, porque, digamos, no tenemos el tiempo suficiente para poder hacerlas conocer. Pero, y después cuando se pudo utilizar la PASO, que fue precisamente en la elección del 2015, en una elección muy interesante, que era elegir el candidato a presidente de nuestro espacio, fue Cristina la que, digamos, no permitió que eso ocurriera. Eligiéndolo a Scioli, a Scioli, no al Che Guevara Scioli, llamativo, y queriendo a mí, digamos, pretender que yo, digamos, primero viole mi palabra y sea candidato a Buenos Aires. Cuando hubo posibilidad de utilizarlas nuevamente, que fue en el 2017, que Cristina me ofrece a ser diputada o primer diputada nacional a mí, le pido ir a una PASO, competir con ella. Pero la competencia era precisamente para que en un espacio mismo haya diferentes matices. Cuando uno en realidad no está en un espacio político, muchas veces tiene diferentes visiones de lo que hay que hacer, decisiones que hay que tomar, el rumbo de la economía. Yo no tenía duda que Cristina me hubiera ganado, pero que yo hubiera tenido un espacio importante de representación en ese gran espacio político. Y sin embargo, Cristina me dijo, no te voy a regalar un millón y medio de votos. Y crearon una unidad y se fueron. Y no solamente se fueron, sino que tuvieron el tupé de tratarme de traidor. Cuando ellos abandonaron el Partido Judicial por el solo hecho de pedir democráticamente una primaria abierta simultánea obligatoria, no se entiende. Por eso yo no entiendo la actitud de este tipo de actitudes, porque creo que finalmente terminan teniendo dos categorías, o los traidores o los esclavos. Bueno, para ellos yo soy traidor, pero no soy traidor para el conjunto de la sociedad, que es lo más importante, que está por encima de los partidos políticos y de las estructuras que cada día están más viciadas. Y cada día menos respuesta le han dado a la sociedad. Recién hablaba de cuando era pibe, quiero llevarlo un poco a su vida. Tengo el dato que era heladero. Fui un busca vida tremendo. De todo fui. Fui heladero, pero heladero de amortizé toda la carrera. Vendía para una casa que se llamaba en aquel momento Los Helados del Ano, total lo podemos decir porque ya no está más la marca que era Noel y vendía en bicicleta. Vendía en bicicleta, 10 años tenía. Siempre recuerdo una anécdota que mi viejo se reía porque mi viejo daba clase en la escuela industrial. Era ingeniero y daba clase de matemática y un día estaba dando clase y escucha a uno que vendía palito, bombol helado. Hice ese el Flores y era yo. Después tuve una representación de Frigora a los 14 años en la calle Vicente Lobeira en el 71 y después tuve una heladería, tuve una fábrica de helado. Así que hice toda la carrera de heladería, pero fui de todo, fui cobrador, cobrador de incobrable. Fui... Bueno, ese tengo el dato que de chico también un corralón, ¿no? Trabajé en un corralón que cobraba a los incobrables y me acuerdo el dueño, el corralón todavía existe, que era Cacho Larrán, que vive en Mar del Plata, oye, me dice, la ciudad da el 10% de lo que cobré. Claro, era tremendo, digamos, perseguidor, Entonces empecé a cobrar mucho. Entonces me decía, che, tenemos que ver el porcentaje. Entonces me bajó el porcentaje, pero hecho de todo, trabajé en una joyería que se llamaba Pavesa, de alguien que fue muy importante para mí porque, bueno, falleció muy joven y era como un segundo padre para mí y eso me impactó. Me impactó, me impactó mucho. Después trabajé, era cobrador del Pulgarcito, de Casa Caballero, hice de todo lo que se te ocurra. Fui administrador de edificios, qué sé yo, hice, fui de yokey, fui de yokey de una confitería muy importante, era menor, yo me acuerdo que tuve varios problemas con eso, en una confitería que se llamaba Babacos, muchos años, el dueño era de La Plata, una confitería, la más importante en Chiquicoy, fui de yokey de fiestas de 15, pero era un busca vida. ¿Con qué habría el DJ Randazzo? Quería poner el catunga y se volvían locos, lo que digo. Pero un poco de todo, digo, pero de hecho es importante porque uno valora el trabajo, ¿no? Había posibilidad de ahorrar, era otro país también, ¿no? Yo recuerdo, digamos, mi padre ejercía la profesión y aparte daba clases y siempre recuerdo que decía, bueno, con lo que gano en la escuela vivimos y el resto, ¿entendés? Ejercía la profesión, tenía otras actividades, era un país con otras expectativas, con otros problemas, la educación pública era buena. Bueno, pero es verdad que a los 17 ya tenía auto, moto, un departamento. Sí, me compré, con la herida, una Amival italiana, que tenía problemas porque mi viejo no quería ganar más moto. Y después me compré un auto, un FIA 600, un modelo 65, después me compré un departamento en la calle Ameguino 71 en los Monoblog. Era un tipo, un busca vida importante, elaboraba, bueno, trabajé en una colonia muchos años de verano, iba a la mañana muy temprano y enseñaba natación y era subdirector de la colonia, seis años trabajé ahí, he hecho de todo. ¿Es fanático de los autos y las motos? Sí, más de los FIA en general, me gustan las motos, pero me gustan más los autos. Porque aparte, el interior, digamos, se le da mucha importancia al turismo carretera. en Chivilcoy hubo pilotos muy importantes, como fue Satreano, digamos, que fueron campeones del turismo carretera. Nosotros somos del Ford, peronista y de Boca. Tenemos los peores tres defectos. Pero sí, sí, sí me gustan los autos. Recién hablabas de la música, ¿no? De Catunga, digo, para los que no saben, era un grupo muy famoso de cumbia de hace muchas décadas atrás. ¿Hoy qué escucha? Me van a criticar los pibes. Yo soy, a mí me gusta mucho Luis Miguel, me gusta mucho el bolero, me gusta mucho música tranqui, ¿no? ¿Qué canción de Luis Miguel, por ejemplo? Y de Luis Miguel, bueno, me gusta Somos novios, Culpable, Amarte así. Me gustan muchas canciones, me gusta, yo soy un romántico. ¿Vio la serie? Sí, sí, la vi la serie. Me gustó, me gustó más la primera que la, que la segunda, pero me gustó porque creo que en el fondo, digamos, plantea la vida de un pibe, digamos, que nace de una, de una familia con un padre bastante complicado y, digamos, llega, llega, a triunfar, pero, digamos, ¿costa de qué, no? Yo no lo haría, yo con un hijo mío, ni siquiera sabiendo el final, ¿no? No lo haría. ¿Ves series, obviosas, porque eres fanático de Luis Miguel? No, no, no veo, veo series, he visto algunas series. ¿Hoy qué hace, a qué se dedica, más allá de la política, no? Bueno, yo cuando me fui en el 2015, yo, digamos, en toda mi historia, habíamos sido un emprendedor, tuve un cable, cuando, el cable no existía casi, podría haber sido un rico, ¿no? En el año 89, me acuerdo, pusimos un cable ahí en una localidad cercana a Chivilcoy, y hacían cola para pagar el cable, porque venía el Mundial de Italia, ¿no? En aquel día, poco más adelante, digamos, inicio una sociedad de un gimnasio, en La Plata, que hoy está, hoy tiene 2.000 alumnos, digamos, y lo sigo teniendo, tengo una casa de fiestas, ejerzo la profesión, y soy director de una compañía tecnológica, hace unos años. Tengo una compañía de hace 22 años, constructora, nunca, nunca, ni un baño para el Estado, nunca, porque siempre consideré que, que era antiético, que no era, por más que hubiera ganado bien una licitación, por más que, siempre, digamos, fui un emprendedor, soy un emprendedor, en el 2015, cuando me fui, puse en marcha, me puse yo más encima de las cosas que ya tenía, creo que los hombres que en realidad, tienen alguna responsabilidad en el Estado, de venirse del Estado, no seguir asociado al Estado, para percibir qué es lo que le pasa al que está afuera, para generar esa empatía, de un tipo que paga sueldo todos los días, que reniega todos los días, que le llega la luz, que le llega el impuesto todos los días, la Argentina tiene una presión fiscal, que es insostenible, para el sector productivo, para el tipo que quiere emprender, los gobiernos deberían ser socios, de quien quiere poner un emprendimiento, yo digo, che, no haga ningún papel, vas a poner un emprendimiento, ponelo, en seis meses ya ponete a funcionar, en seis meses completame esto, 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 es acá al revés, acá vas a emprender algo, y estás un año, un año y medio, para que te den autorización, cuando en realidad vos vas a generar trabajo, cuando, me parece que hay una idea equivocada, así que, eso también me pone muchas veces, en una visión diferente, al clásico político, a ese tipo que toda la vida, vive la política, que no entiende lo que le pasa, al sector privado, yo tengo clientes también, por ser contador, y veo las dificultades que tienen, son enormes, enormes, son héroes en realidad, uno tiene que ser socio de eso, el otro día, fui a Endeavor, y charlaba con los emprendedores, esto es tan interesante, porque, hay un mundo que se viene, que si no lo comprendemos, vamos a estar afuera del mundo, y veía las posibilidades que tiene la Argentina, de potencializar, a empresas que generan conocimiento, que dan trabajo a argentinos, por fuera de los límites geográficos de la Argentina, y salí muy entusiasmado, entusiasmado y también preocupado, porque digo, el gobierno debería ser un socio, por ejemplo, de Marco Galperín, no estar peleado, porque no nos podemos dar ese gusto, es la empresa más importante de la Argentina, Globan, escuchaba el otro día, vale siete veces lo que va al IPF, ¿qué estamos esperando? para entender ese proceso, digamos, y lo que implica eso, mira, hablaba con Mariano ayer, de Digital House, y me dio un dato que es impresionante, dice que en el año, en el 2025, dentro de cuatro años, se van a necesitar 125 millones de programadores, y en la Argentina va a necesitar por lo menos dos millones, ¿qué estamos esperando? para en realidad discutir, por ejemplo, el contenido educativo, para que un pibe que salga de una escuela, porque ¿qué es lo que ha pasado con la educación? la educación ha perdido, digamos, ha perdido entusiasmo por parte de los jóvenes, porque sienten que no lo están preparando para nada, ha despertado, ha perdido interés, me parece que debe volver a recuperar interés, a entender que la educación debería estar vinculada con el sistema productivo, en este caso, por ejemplo, para saber que si salís, te formás, y tenés cuatro meses de formación, tenés un trabajo que percibice entre 500 y 700 dólares, y que por otra parte después el Estado no te los va a transformar en la mitad, digamos, transformándole en el valor oficial, y después cobrando tu impuesto, porque es una locura, todos aquellos que de alguna forma en algún momento prestamos servicios, yo prestaba servicios afuera y dejé de prestarlo, por ejemplo, ¿por qué? porque me ingresaba un pago importante, y me lo transformaban en el dólar oficial, y me cobraban impuestos, y dije un día, bueno, basta, listo, yo pude darme ese lujo, muchos no se lo pueden dar, entonces, la Argentina tiene un potencial enorme, enorme, y que creo que está siendo desaprovechado, ahí en el tema, por ejemplo, el cripto, ¿se metió, investigó? Mirá, ahí, digamos, tengo al pibe mío que me jode con eso, y tiene 20 años, está estudiando ciencia política en la Universidad de Buenos Aires, yo creo que es un tema que hay que mirar con atención, porque estamos frente a un mundo nuevo, donde hay una moneda de pago, nada más y nada menos, que una moneda que va a garantizar las transacciones, digamos, de hecho, digamos, cuando veía la noticia el otro día, que el jugador más importante del mundo, que por otra parte argentino, el Paris Saint Germain, le pagaba con la criptomoneda, digo, ah, miércoles, pero yo soy más tano, yo, ¿entendés? tengo, creo más en los ladrillos, en la inversión productiva, ¿viste? me preocupa también cuando en realidad este tipo de cuestiones, diríamos, no encuentro un respaldo en la generación de la misma, sobre generación de bienes y servicios, tengo algún tipo de duda ahí, pero por supuesto que hay que mirarlo con atención, y es importante, diríamos, ir interiorizándose, viendo cómo funciona, pero me cuesta mucho, siento como que el valor y la fluctuación está muy alejado de decisiones que yo comprenda, entonces me preocupa, ¿viste? pero sí, sí que me interesa, por supuesto que me interesa. Otro tema de la agenda joven tiene que ver con la marihuana, ¿no? Venimos de la medicinal, la industrial que está tratando, la recreativa, ¿votaría a favor o estaría a favor o en contra? Es un tema complicado para mí, tal vez sea el tema más complicado a resolver que tenga, pero, porque no me quiero equivocar, imagínate, estoy pensando en mis hijos, uno de 20, la nena 15, los hijos del resto también, ¿no? y digo, qué decisión, ¿no? Porque estás, estás legalizando algo que no sabés cómo puede terminar, más allá de que también por el otro lado vos decís, che, hoy, digamos, la ley de droga que controla la droga, el 89% de los recursos están destinados a perseguir a los pibes que fuman un porro, cuando en realidad no deberían ser criminalizados, sino tendrían que tener una mirada desde la salud, y solamente el 11% sobre aquellos hijos de puta que en realidad lucran con eso, que son los narcotraficantes, que son muchas veces, no todos por supuesto, pero policías implicados, entonces creo que es un tema que hay que discutir mucho, y yo te voy a decir con qué lo comparo, y por ahí diríamos, me equivoco, ¿no? pero no sé cuándo fue el, cuando empieza, digamos, el cigarrillo, cuándo se transforma en una droga social, ¿no? Y digo, qué distinto hubiera sido mi vida, ¿no? si, si mi viejo no hubiera fumado, ¿no? se murió fumando, porque no lo pude dejar, porque era una droga, ¿viste? Entonces tengo miedo que el día de mañana pase lo mismo, ¿no? Que pasen los años, esto se legalice y parezca normal, y en realidad terminemos haciendo un daño, mi viejo se murió queriendo dejar de fumar, y se murió de la peor manera, entonces, no sé. O sea, hoy no sabría que... No, quisiera tener la mayor información posible, y la mayor convicción para tomar una decisión que, que creo que es sumamente importante, sumamente importante. Vuelvo a repetir, no me asusta que un pibe fumo, un porro, me preocupa que el día de mañana la legalicemos, y termine siendo como el cigarrillo, que alguna vez, algunos hijos de puta para hacer un negocio, dejaron que sea una droga legal, y mueren miles y miles de personas por cáncer de pulmón, los sistemas de salud gastan fortuna en eso, y no sé cuál fue la historia. Tema medio ambiente, ¿cuál es la ley o el proyecto urgente que necesita la Argentina? Necesita primero comprender que la... que el medio ambiente, diríamos que el... es el ambiente donde nosotros vivimos, donde nosotros nos desarrollamos, y que está siendo dañado hace tiempo. Me parece que lo primero que hay que pensar es que el desarrollo no debe ser incompatible con el medio ambiente. ¿Y por qué? Por dos razones importantes. Primero, porque es una medida de justicia social proteger el medio ambiente. ¿A quién más perjudica la contaminación del medio ambiente? A los más pobres, a los más humildes. Por igual sería por el consumo de una matriz energética asociada a los fósiles, pero que creo que debería ir cambiándose. El tema de la deforestación, que produce grandes inundaciones. Los basurales y abiertos están donde viven los más humildes, los más pobres. Obras de sañamiento, digamos. Los pobres son los que no tienen cloaca y no tienen agua corriente. Esas cuatro cuestiones son centrales para el tema del medio ambiente. Así que cuando estamos cuidando el medio ambiente, estamos cuidando a los más vulnerables. Y por la otra parte, me parece que hay que tener mucho cuidado, y creo que esto puede acentuarse después de la pandemia, de que haya un refugio hacia el nacionalismo, hacia el nacionalismo más duro, más salvaje. Que finalmente siempre es una trampa de los más poderosos sobre los países más débiles, en donde te empiecen a utilizar medidas de tipo parancelarias, de medidas de restricciones, de productos de nuestros países, de envía de desarrollo, por no tener estándares de respeto al medio ambiente. Así que me parece muy importante que vayamos pensando y vayamos actuando y tomando decisiones en función de esto. Porque en realidad se viene un mundo, me parece a mí, con cada día, digamos, decisiones más restrictivas en relación al ingreso de productos, digamos, en esta pelea que parece incipiente, pero no es tan incipiente, entre lo que ha pasado con China y Estados Unidos. Y las víctimas vamos a terminar siendo los países como el nuestro. Por eso es importante, digamos, que el medio ambiente tenga dos miradas, una mirada social, pero una mirada también económica. ¿Femicidios tiene algún plan para lograr bajar los casos? No, la verdad no tengo un plan. Creo que se ha avanzado mucho en eso, creo que se ha avanzado muchísimo la idea, porque me cuesta a mí también entender que no ha existido siempre los femicidios. Para mí no ha existido siempre, lo que pasa es que se ocultaban. Y me parece que hemos avanzado mucho en la idea de que hoy, digamos, se pueden denunciar, digamos, socialmente hay una mirada muy interesante sobre aquellos hijos de puta que en realidad cometen este tipo de delitos, pero, digamos, plan, un botón antipánico llega tarde, cuando ves las medidas, medidas restrictivas, y llegan tarde, porque es muy difícil controlar a alguien que quiere matar a alguien, diríamos, el Estado, y más un Estado como este, en donde la eficiencia está muy lejos de lo que debe hacer, pueda protegerlos. Pero creo que ha habido un avance sumamente importante, sumamente importante, y que eso ha contribuido a que este tema primero esté en la opinión pública, y después haya una mirada de reprobación hacia aquellos que cometen este tipo de delitos. Cortita, cinco proyectos de ley, cinco posibles proyectos de ley, puede votar sí, no, no sé, el primero es la baja de la edad de la imputabilidad de los menores. No creo que haya que criminalizar a los más jóvenes, me parece que un pibe de 14 años es víctima de un sistema de hijos de puta que no supimos darle ninguna expectativa de vida ni a él y a su familia. ¿Eutanasia? Sí, estoy de acuerdo. ¿Reducción de la jornada laboral? No me parece que sea el camino, porque la Argentina tiene que generar más trabajo, no reducción de la jornada laboral. Debemos generar más puestos de trabajo, no reducir la jornada para que ellos tengan trabajo porque cada día vamos a ser más pobres. ¿Ampliación de la licencia por paternidad? A ver, creo que ponen igualdad de condiciones en la mirada de un empleador sobre, independientemente de la cuestión de género, pero atento, la Argentina necesita mejorar su performance productiva, de competencia, ¿me entendés lo que digo? Ahí hay que tener mucho cuidado con esa mirada, mucho cuidado, no lo tengo tan claro, ¿te das cuenta? Porque creo que en realidad cometemos un error también. La economía, digamos, y una economía como la que decidimos vivir los argentinos que es una economía de mercado, tiene leyes universales que hay que respetarla y en realidad la globalización lo que hizo fue, digamos, ampliar los límites geográficos de la competencia, la economía son vasos comunicantes, entonces hay competencia y productividad. Si vos no tenés competencia y productividad, que es sistémico, en realidad no vas a poder generar trabajo, entonces hay que tener cuidado con esas cosas, hay que tener mucho cuidado, ¿entendés? Está claro que en realidad la mirada, depende de qué mirada tengas, si la mirada es el hombre y la mujer para que estén en igual condición de tomarlo, yo te digo sí, pero en realidad hay que ver si eso finalmente no termina siendo dañino para en realidad la posibilidad de que la Argentina tenga una economía en todo este tiempo que después seguramente podremos avanzar en otras medidas, digamos, de este tipo, pero hoy necesitamos generar trabajo, hoy lo que nos está condenando a la pobreza es la falta de riqueza, la falta de inversión y la falta de poder generar miles y millones de trabajo. ¿Hoy está más que el no o el no sé? Hoy estoy más en el no. Bien. ¿Ley de humedales? Conozco poco. Mirá, ayer justo me llamó Graciela Camaño que dice, flaco, te tengo que interiorizar en este tema, queremos hablarlo, así que conozco, no puedo opinar de un tema que casi no conozco, sería un chanto opinar de algo que no conozco. Voy a mostrarle cosas que andan en internet con respecto a usted. Un video, quiero que lo vea, es como su video ahora más viral. ¡Madre! Cristina, me diste tu palabra. No me importa un culo la palabra, si vas como gobernador ganás. Pero a mí sí me importa la palabra, yo cumplo, por eso yo puedo ser presidente y dañenlo. Siempre supe que no eras uno de los nuestros, me recontra, c***, la c*** madre que... No te entiendo con tanto... ¿Cuánto de parodia y cuánto de realidad hay en esas frases? Lo más importante, tenés que utilizar una parodia para que se ponga en relieve lo que es cumplir la palabra. ¿Entendés? Vos sabés, vos fijate lo distorsionado que están los valores en este país, que a mí se me critica por cumplir con la palabra. Yo cuando voy a algún lugar y me ha pasado con mucha asiduidad, es preguntar, che flaco, pero ¿por qué dijiste que no? Porque me había comprometido que no iba a ser candidato de gobernador. Bueno, eso a quién le importa. Y así estamos. Entonces, existió la reunión y existió mi posición, digamos, sostener mi posición de cumplir con la palabra. Después el resto era una parodia. Yo siempre tuve una relación respetuosa con la presidenta de la nación. Cuando le vieron con el video esto se rió, él dijo que sí de una, ¿lo pensó? No, le dije que sí de una. No me parece que sea agresivo para nada. Agresivos son las cosas que decía Massa de Cristina, las cosas que decía Alberto Fernández de Cristina, las cosas que decía Solá de Cristina. La última, ¿hace cuánto que no habla con Cristina? La última vez es junio del 2017. Junio del 2017. Florencio, muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos.